Fue la canción que quiere que sea lo que sea tembora de Cuba Te damos dos chingos de canciones para que se diviertan Para que se las pasen el grande, están dando tarde o noche, ok? Los novios, fuerte un aplauso para que se las pasen el chingón Que chingada! Mucha felicidad nuevamente Espero que se las pase el chingón, estarán dando hoy su vida y su pieza, señores FLEZ! La cumbre de Voluntro y para la gente que le gusta la pieza Que le gusta bailar y sesiona Jiménez! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!